¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Finca La Escondida, en donde se llevará a cabo la cuarta fecha del Campeonato Hija. Acompáñenme a ver todo lo que se está viviendo en este lugar, porque esto es... ¡Pasión por los Matos! La cuarta fecha del Campeonato Infantil Juvenil y Aficionados Hija se realizó el pasado 26 de julio en la Finca La Escondida, bajo un clima espectacular. En esta fecha participaron más de 30 pilotos que entregaron todo en la pista. En pantalla estamos viendo a los agarridos pilotos de la categoría infantil, que compiten en una pista en la que tenían que esquivar piedras, pequeñas veredas y curvas. Los valientes pilotos de la categoría infantil compiten en 11 vueltas, la primera que tenía un máximo de 8 minutos y el resto de vueltas hasta 7 minutos para poder completar el tiempo estipulado. Estos pilotos se están preparando para pasar a la siguiente categoría, que sería la juvenil, por lo que vemos que reciben menos asistencia de parte de los padres, que también viven esta pasión por las motos. El nivel de manejo de cada fecha está mejorando, vemos que algunos ya compiten totalmente parados, tienen buena técnica para tomar las curvas y mantienen buena posición. Veamos estas imágenes de los pilotos de la categoría infantil. En otro lado de la finca se trazó la ruta para los pilotos de la categoría juvenil, aficionados y ATVs, que compitieron al mismo tiempo pero en diferente pista que los infantiles. Esta pista fue un poco más compleja y larga, ellos tenían que realizar la primera vuelta en 13 minutos y el resto de 10 minutos, haciendo 8 vueltas en total, lo que les tomaba un aproximado de una hora y media de competencia. Podemos mencionar la destacada participación de José Villeda, que cada vez tiene un nivel de manejo impresionante. Sabemos que tiene un gran futuro por delante, así como José Andrés Figueroa, que este año incursiona en la categoría juvenil. Y lo está haciendo muy bien. Las hermanas Padilla regresan después de haberse ausentado en dos fechas anteriores. Ellas compiten en la categoría ATVs. Veamos cómo se desenvuelven estos pilotos en la pista. ¡Suscríbete al canal! Vamos contigo Angélica, que nos tienes las impresiones de los pilotos. Bueno amigos, y nos encontramos aquí con Sebastián Rodríguez. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. Y cuéntanos, queremos saber en qué categoría estás y qué te pareció la pista. Estoy en categoría infantil, la pista estuvo muy rocosa, estuvo un poco difícil y me gustó mucho la pista. Bueno, y nos encontramos con una linda participante, ¿cómo te llamas? Paulina Martínez. Paulina, ¿y qué tal la experiencia? ¿En qué categoría competiste? Infantil ATV. ¿Y te gustó mucho? Sí. ¿Qué tal está la pista? Bonita, pero muchas piedras. Mi nombre es José Rodrigo López Maldonado, corrí en la categoría juvenil novatos. ¿Y qué tal estuvo la carrera? ¿Tuviste algún inconveniente? Sí, me caí una vez, pero me levanté rápido y seguí. Excelente, bueno, pues y seguimos con más de Pasión por las Motos. Llegó el turno de los más pequeños enturistas. Los vemos que ya están saliendo del corral para iniciar con la competencia. Ellos son los de la categoría futuros campeones. Ellos compiten en cinco vueltas, la primera de 12 minutos y el resto de 9 minutos. Ellos reciben asistencia de los padres y muchos de ellos de la familia completa. El papá, la mamá, el abuelito, la tía, el tío, pero todos unidos por una misma pasión y por este deporte. Los de la categoría preinfantil también están en este hit. Ellos compiten en siete vueltas, la primera de 10 minutos y el resto de 7 minutos. Es importante mencionar que ninguna categoría del campeonato hija tiene una vuelta de reconocimiento antes de iniciar la carrera. Es por eso que la primera vuelta tiene un margen de más tiempo para completar la vuelta, pero esto hace que los pilotos puedan tener más seguridad y confianza al momento de trasladarse al campeonato nacional, en donde la exigencia es mucho mayor. Aunque los pilotos se caen más de una vez, siempre se levantan y gracias al equipo que utilizan pueden resistir los golpes sin mayores complicaciones. ¡Veamos estas impactantes imágenes de los más pequeños enduristas! Este es un evento organizado por el Club Enduro de Guatemala para cultivar el semillero de los pilotos enduristas, que serán los futuros deportistas de esta disciplina. ¡Regresamos contigo, Angélica, para tener las entrevistas de los pilotos! Amigos, y sigo en este ambiente de alegría y diversión. Hoy me encuentro con el equipo AMS y con Román, representante de la marca y del equipo AMS. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal el ambiente acá? Muy bien, la verdad es que ha estado todo excelente. Como representante de la marca AMS en Guatemala, me siento muy orgulloso de mi equipo. Esta ha sido una fecha, la cuarta fecha de Lija, muy técnica, muy bonita. Estuvo la pista bastante, bastante complicada. Logramos pasar todos los obstáculos. Esperamos tener buenos lugares en podio, ya que hicimos bien todos nuestros tiempos. Y quiero comunicarles a Mauricio Valenzuela para que nos pueda contar un poco de su experiencia en este evento. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Valenzuela. Y pues la experiencia en esta, para mí, segunda fecha hija es venir a apoyarlos a ellos, estar todo el tiempo motivándolos. Y pues ya dentro de pocos momentos también me tocará a mí hacer partícipe en la categoría de Cross Country y esperamos no defraudar al equipo. Excelente. ¿Y en qué categorías participaron? Los niños participaron en infantil, infantil ATV, preinfantil ATV y preinfantil. Y Mauricio que corre en nuestra categoría de Cross Country. Bueno, y hablando un poco más de la marca AMS, ¿qué podemos encontrar? Nosotros distribuimos ATVs, UTVs y tenemos una línea de motos de cross. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook que es AMS Guatemala o en nuestra página de internet que sería www.ams.gt. ¿Y las tiendas en dónde se encuentran ubicadas? Tenemos una tienda en Puerto de San José y la otra sucursal en Guatemala, zona 16. Bueno, y nosotros seguimos viviendo la... ¡Pasión por las motos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!